Finalmente tenemos el esperado análisis del Celalur Bug, el nuevo phablet de la marca que recién llegó a México. Celalur es una nueva marca de dispositivos que hizo su aparición hace poco tiempo, y su propuesta es atrevida, con equipos como el Bug, cuyas líneas de diseño recuerdan fuertemente a los phablets de Samsung, pero con algunas marcadas diferencias que lo salvan de ser un clon chino. Con una fabricación sólida, materiales muy buenos, especificaciones dignas y una ergonomía fantástica, el Celalur Bug nos ha impresionado, y debo reconocer que acepté el primer equipo en préstamo con cierto desdén, esperando un equipo malo, de baja calidad y con todos los problemas típicos de los equipos clones, algo que el Bug marca un punto y aparte en lo que equipos de marca desconocida refieren. Sus especificaciones técnicas incluyen un procesador MediaTek de 4 núcleos, funcionando a 1.2 GHz con una GPU PowerBR-SX544, cuenta con 1 GB de memoria RAM y 4 GB de almacenamiento interno, ampliable con microSD de hasta 32 GB. Encontramos una pantalla IPS de 5.7 pulgadas con resolución HD a 720 x 1280 píxeles, con una densidad de 320 por pulgada cuadrada, su cámara principal es de 13 megapíxeles y la frontal de 5, cuenta con Android 4.2 Jelly Bean y es un equipo 3G con soporte para redes HSDPA, cuenta con Bluetooth 2.0 y Wi-Fi, a GPS y además su batería interna removible es de 3.600 mAh. Batería que por cierto, tiene una sorprendente duración y que otorga una mayor autonomía al Celalur Bug, incluso superior a la de otros equipos de marca que hemos probado, lo cual le otorga una ventaja, ya que tampoco es que estemos hablando de un equipo con un procesador deficiente, que no consuma nada de recursos y que por ende tenga una buena duración de batería. En la caja del Celalur Bug, viene incluido una funda de silicón y una funda tipo flip cover que sustituye la tapa trasera y añade protección a la pantalla, con un material suave al tacto que impide rayar la parte frontal. En cuanto a su cámara, el sensor es de 13 megapíxeles y puedo dar fe que al menos la unidad que probé realmente tiene esos 13 megapíxeles, entregando fotografías con un buen nivel de detalle y nitidez, aunque con colores un poco apagados. Si bien, el Bug tiene varias sorpresas integradas que no esperaba ver en un equipo de estas características, como un estabilizador de imagen que funciona de manera más que aceptable, función de HDR, embellecimiento automático para rostros, así como todas las funciones de control manual que esperaríamos ver en equipos de gama alta, como ISO, que va de los 100 a los 1600, control de exposición, relación de aspecto 4-3 a 16-9 sin pérdida de calidad, efectos de color, múltiples modos de escena que incluyen modo acción, luz de velas, fuegos artificiales, playa y nieve, retrato nocturno, paisaje y algunos otros. Además del control de balance de blancos y función antiparpadeo, todo ello probado con resultados bastante fiables y con una calidad muy por encima del clásico equipo de baja calidad, fabricado en quien sabe donde. Quizás el único problema a destacar, que si es habitual en los equipos de marcas blancas como Cell Allure, es que el flash es casi un adorno, con una potencia muy baja que dudosamente podría ayudar al capturar una fotografía en ambientes de mala iluminación. Ya que su flash realmente no sirve de gran cosa. Si bien el tamaño de pantalla resulta idóneo para ver multimedia y su pantalla tipo IPS tiene relativamente buena visibilidad ante luz natural y muy buenos ángulos de visión, quizás otro de los problemas más notorios es una paleta de colores sin mucha saturación, además de que su altavoz, que tiene poca potencia y un nivel de calidad a medio camino, es algo que definitivamente espero ver mejorado en futuras generaciones de equipos Cell Allure. En cuanto al software, es todo lo contrario a estas últimas dos quejas, con una experiencia de usuario digna de cualquier gama alta de marca conocida. El bug respondió perfectamente a nuestras exigencias durante la mayor parte del tiempo, con el único detalle de que debido a sus 4 GB en memoria interna, llega un punto en el que debemos instalar aplicaciones pesadas hacia la microSD en vez de la memoria interna, algo que en esencia no representa precisamente un punto negativo, pero que bien vale comentar. Con una interfaz Android prácticamente nativa, el Cell Allure Book deja claro que no es un clon, y que su objetivo es realmente ofrecer un buen performance y una fluidez basada en los avances de Android 4.2.2 Jelly Bean con Project Butter y todo eso, lo que se traduce en un buen manejo de recursos y una experiencia de usuario agradable y que cualquier usuario podría notar al usar el Cell Allure Book. Y no conforme con ver el performance en uso común de este smartphone, lo puse a prueba con AnTuTu Benchmark y Quadrant, obteniendo resultados algo por debajo de lo esperado, con 10,044 puntos en el primero y 3,800 puntos en el segundo, puntaje que no representa fielmente el nivel de usabilidad y performance que el bug entrega al usarlo como equipo de diario. En definitiva, lo más agradable de estos equipos es la interfaz limpia, que en un dispositivo de buenos materiales y robusta fabricación, se convierte en un elemento con alma propia y que en vez de competir tratando de copiar hasta el último detalle, se queda levemente como una resemblanza de algún diseño antes visto, pero que ofrece grandes posibilidades en un precio extremadamente competitivo, de entre 4,500 a 5,500 pesos mexicanos, colocando al Cell Allure como una de las phablets más económicas y eficientes que hemos probado. Cuestiones delicadas como la de la garantía y el servicio técnico también están cubiertas por Cell Allure, que ya cuenta con algunos convenios de empresas especializadas en reparación y que además ofrece garantía de un año en defectos de fabricación en el mismo esquema que tendríamos con los equipos de marca reconocida, por no mencionar que también están importando a México los accesorios y partes especialmente diseñadas para estas líneas de equipos, lo que termina por convertirse en un esfuerzo completo de esta nueva marca para posicionarse en el país y transformarse en una opción válida y a la altura de las circunstancias. En los próximos días es muy probable que incluyamos al Book y otros smartphones Cell Allure a nuestra línea de equipos en tienda Poder PDA, en donde procuraremos tener los mejores precios para ustedes. Los invito a suscribirse a nuestro canal, nos ayuden muchísimo dándonos sus likes y recuerden, esto es Pasión Móvil. ¡Gracias!